¡Uy! ¡Gosta! ¡Rivo! ¡Vaya, no caes! ¡Vaya, Rivo! ¡Vaya, Rivo! ¡Vamos! A ver, pa' ver, que se te vea ¿Cómo es que mueves la cintura? A ver, pa' ver, que se te vea ¿Dónde está tu sabrosura bonita? A ver, pa' ver, a ver, pa' ver Oye, mira, a ver, pa' ver, a ver, pa' ver Esa nena, a ver, pa' ver, a ver, pa' ver Oye, cosa, a ver, pa' ver, a ver, pa' ver ¿Dónde está tu sabrosura? ¡Edgar Murpano! ¡Ese clarinete! ¡Eba! ¡Rico! A ver, pa' ver, que se te vea ¿Cómo es que mueves la cintura? A ver, pa' ver, que se te vea ¿Dónde es que está tu sabrosura, mamita? A ver, pa' ver, a ver, pa' ver Oye, mira, a ver, pa' ver A ver, pa' ver Esa nena, a ver, pa' ver A ver, pa' ver ¿A qué goce, a ver, pa' ver? A ver, pa' ver ¿Dónde está tu sabrosura? ¡Agua! ¡Eso es el papo que me gusta! ¡El copo hispano! ¡El de la moto, Fernando Siga! ¡Eso es el papo que me gusta!